Vecinos de la calle Felipe Pescador, en la zona sur de esta ciudad, dieron a conocer la proliferación de una fuga de agua que por varias semanas ha derramado gran cantidad del vital líquido, escurriendo por gran parte de esta calle, hasta en ocasiones formar una laguna en la parte baja. Según expresaron, dicha fuga se da entre las 5 y 6 de la mañana, horario en el que cae el agua en los hogares, suscitándose al mismo tiempo esta fuga que debe ser atendida. Mire, pues yo he visto que se está riegando el agua, pero no he visto que se riegue mucha, pero es de por acá atrás. Nos han dicho que es temprano. Sí, la mañana temprano, sí. A la hora que les caiga a ustedes, ¿a qué hora les caiga a ustedes? Pues no me he dado cuenta bien hasta qué hora se empieza, pero como a las 6 de la mañana empieza a sonar ya que está cayendo el agua. Algunos vecinos nos han dado a conocer que es mucha el agua que se derrama. Pues yo no he visto que sea mucha, no he visto que sea mucha porque llega aquí por la tiendita que está aquí el agua, cuando la veo yo en la mañana. También nos han dicho que ya lo han reportado a sus zapatos, sin embargo no los han atendido. No sé, yo ahorita no he ido, quién sabe ellos si hayan ido, o aquí mi yerno, si sale el agua de allá, es de aquí de encamillero, de las casitas de aquí atrás. ¿Esta fuga no les ha afectado a ustedes en cuanto al servicio que reciben? No, a nosotros no, no nos afecta. Sin embargo, sí solicitarían que les sea arreglado. Sí, cómo no, que nos arreglen porque el agua se desperdicia y otras personas la están necesitando. Asimismo, hubo quien confirmó que es mucha el agua derramada, sin embargo, y debido a que ello se da durante muy temprana hora, es poca la gente que se percata de la fuga, aseverando también que esta situación ha sido reportada al sistema operador de agua potable y alcantarillado sin que hasta el momento sea atendida. Sí, le digo, muy temprano, como a las 5 o 6 de la mañana, en esta parte de la calle hay mucho flujo de agua en la mañana. Por lo regular aquí cae una vez al día el agua y sí me he percatado que aquí fluye mucho el agua. Ya tiene muchos días regándose mucho Precisamente nos han comentado que ya han reportado la fuga y no les han dado la atención. Sí, exactamente, yo también he hecho el reporte, pero no han visto vallas de su zapá para atender sobre la fuga. ¿Con esta fuga no les ha demeritado el servicio a ustedes? No, pero tememos a que nos vayan a afectar, exactamente, que no nos hagan caer el agua varios días. ¿Les sea suficiente lo que cae el agua durante el día? No, porque como le comento es solamente una vez. ¿Es suficiente esa vez que les cae para todo el día? Pues sí, sí. ¿La hacen rendir? Ajá, exactamente. ¿Algún llamado a las autoridades para que atiendan esta fuga? Pues ahora sí que hagan atención a esto, el llamado de que vengan a checar la fuga de agua. Al respecto, dichos vecinos seguirán aguardando que los encargados del servicio acudan para resolver ese problema, ante el cual temen que esta agua que se derrama a diario les pueda ser incluida dentro del cobro por consumo. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.